¡Suscríbete al canal! ¡Y buena gente! ¿Cómo le va? ¡Bienvenido a un novio de Moa! ¡Y lesen! ¡Bienvenido a un novio de este canal! ¡Acá estamos de nuevo en una nueva edición! ¡Bienvenido a un novio de Moa! ¡Sí, sí, 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 el mejor ciclopetoide del mundo! ¡El muchacho de un solo ojo! ¿Qué sería capaz de hacer este hombre si tan solo tuviera dos ojos? Bueno, no, hablando en serio, este brother es como el viejo ciclope. No muere nunca, no se le acaba el maná nunca, parece que es una metralleta de daño imparable, inclusive contra un Vaxia, que todos sabemos que Vaxia es un héroe que con venganza inclusive es imposible de destrozar, porque Vaxia tiene una capacidad de aguante al nivel de un Gatot, al nivel de los tanques más duros del juego. Así que sin más, luego de un tinsano gameplay del Squad Keul, el mejor ciclope del mundo. No hay que decirlo en las redes sociales, suelos otro grupo de Whatsapp y Discord donde estoy yo, y aviso cada vez que subo video nuevo, y también seguirme en Instagram. Todas las redes sociales se encuentran en la descripción. Síganme, o te juro que voy. Y acá tenemos gente del mejor ciclope toy del mundo, el pana Jao. Bueno, del Squad Keul, deleteado San Silón, a dormir San Silón. A ser Nana Coco Don Silón. Chicos, quiero comentarles algo. ¿Vieron que hay un problema con Mobile Legends en el cual en Ranked ahora te empareja contra bots? Me pasó, y no, 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 no es por... Uy, uy, hay un Gusion, guarda, guarda, guarda. Le clava Lutis, y mana, guarda con el mana, guarda con el mana. La Tortuga 3R inicia, retrocede, le mete la primera. Va por el costadiño, lo puede deletear. San Silón, corre que corre, le mete la segunda. No tiene mana, ¿eh? No tiene mana, y Vaxia que gira, que gira. Vaxia gira, que gira, brother. Un ciclope, un Lay, un Alucard, Sight, ¿o qué? What the fuck? No entiendo nada, no entiendo nada. Lo que entiendo es que se lo lleva para el lobby, se lo lleva para el lobby. Y tiene mana, y tiene mana, y no se le acaba el mana, le mete la segunda, clava la primera, va deleteado, doble kill, y puede ser la triple. Y va a ser la triple, clava la retri, pero no para la Tortuga, pero no para la Tortuga, para el señor Gusion, triple kill, lo que juega. Ahora sí, hacer Tortuga en paz. Ahora sí, hacer Tortuga 3R en paz. La verdad, nunca había visto un ciclope tan al límite con la mana, pero aún así, gastando habilidades. Debe tener pendiente o libro. Debe tener pendiente o libro. Bueno, le va a entrar con el ulti, mete la primera, clava la segundinha, tiene la Orbes, ok, retrocede, se mete, clava la retri, mete la primera por el costado. Buen combo, buen wombo. No tenía tanque, la Ángela le ultió, ¿qué más podía hacer? O sea, era todo nada, era todo nada. Encima Baxia, que es durísimo. Encima Baxia, que es durísimo. Leila, 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 pero ¿qué te pasa, Leila? Leila, 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 y a dormirla, Leila, y a dormirla, Leila. Viene San Baxia, San Baxia a dormir, entre 2-1, llega el Gusion, que lo está buscando, le mete la primera, clava la daga, guarda con la daga, guarda con la daga. Le clava la retri y a dormir, y a dormir el Gusion, y a dormir el Gusion. Le clava la segunda, y va para el lobby, y va para el lobby, y el que sigue. Lo que decía, muchachos, es que en rank está pasando mucho de que está tocando contra bots. No sé por qué, o sea, para los que digan, no, es para que encuentre más rápido, mentira. O sea, me ha tocado contra bots, bueno, 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 San Julián, a dormir Julián, a dormir Julián, a dormir Julián. Me ha tocado contra bots, cuando iba 10 segundos de Cuewewe, que es el tiempo de espera, y cuando iba... ¿había alguien en el bush? Y cuando iba 7 minutos, o sea, no tiene nada que ver el tiempo de espera. La verdad, no tiene nada que ver, bueno, bueno, la retri... perdón, la ulti al bicharraco de jungla, ¿no? Creo que la ulti fue el bicharraco de jungla. También se mantiene en el bush, esperando, metra... Uy, buen daño, buen daño, buen daño, buen daño, buen daño, buen daño. San Silo le conecta al ulti, para Badea, Julián, Julián, la segunda de Tigría, lo puede deletear. 3, 2, 1, doble, kill y bala, triple, lo que juega, y va a la maña, 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 y va a la maña. Si no llega el KS de Tigría, dale a la maña, y lo que juega, va a la... va a la sabas. Así que, chicos, ya saben, si les siguen a emparejar con y contra bots en ranked, reporten esto, quejense, de esto sí se tienen que quejar, quejense en todas partes, no puede ser que te empareje con o contra bots, no puede ser. Bueno, bueno, San Silo no a dormir, a dormir San Silo, y el Alucardio a correr, y el Alucardio a correr. Háganme caso, chicos, ¿saben por qué? Porque eso, a ver, para el que quiera subir el stress y lo que sea, y sí, va a decir, genial, listo, partida ganada, bueno, bueno, Leila, bueno, bueno, Leila. Leila, a dormir, Leila, a la venganza del Vaxia, viene por el costado, llega el Gusion, le mete el wombo, mete el combo, va deleteado, no llega el tiempo, brother, es que, de verdad, se los one shotea, me hace acordar al viejo Cíclope, me hace acordar al viejo Cíclope. ¿Saben por qué lo digo, chicos? Porque, a ver, el que quiera ganar... Uy, Silo, uy, Silo, San Silo no a dormir, San Silo no a dormir, San Silo no a dormir, a correr, menos mal, menos mal, llega a Angelita. Angelita para salvar las papillas. De verdad, muchachos, para mí arruina la experiencia del juego, porque encima no solamente pasa en el solo Q, pasa en el dúo y en el trío, es más, me pasó en el trío, me tocó con dos bots y contra cinco bots. Y es como que me quedo mirando y diciendo, brother, pero, ¿por qué me empareja contra bots? ¿Por qué? No lo comprendo. Y bueno, le metió el ulti por arriba a Leila, Leila la dejó a mitad de vida, ¿eh? La dejó a mitad de vida, puede clavar la red y para la red, viene por el costado, tiene que retrocede. Eh... A buscar la albaxia y elbaxia con la primera, y Leila por atrás, y Leila por atrás, Leila a dormir, Leila a dormir, Leila a dormir. En 3, 2, 1, le conecta, daño, le mete, ahora sí, Julián que quiere clavar la especie de ulti, Tigrea que la suda, lo termina borrando, San Silo no, no puede, no puede pegar tanto, ¿eh? Es que ni con el ulti San Silo no corría de, o sea, ni con el ulti logró escapar, bueno, sí, logró escapar, sí, logró escapar, sí, y ahora el gushion, y ahora el gushion, y otro legendario. 18 kills para el panahao, es del squad kill, bien, eh, la lucardio que se queda con el blue, no se queda con el blue, ok, el vaxia por el costadinho, mete la primera, Silo que se come la primera por el costado, le mete a Leila al ulti, Leila que la deja con, bueno, no aparece la cantidad de vida, pero viene otra cosa. A dormir, don Julián, GG, 27-4, totalmente abusatres, abusatres, completatres, anulatres, gushion ahí, da un poco de visión, la ulti de Leila, la quiere conectar, San Silo que no aguanta, exacerva, legendario, que sigue, viene vaxia, vaxia, que no quiere al ciclopetoide, activa la vengancia, guarda con la vengancia, pero no, pero no, pero no, pero no, guarda con el daño, guarda con el daño, el alucardio casi va al lobby, el alucardio a uno de vida, el alucardio a uno de vida. Bueno, le bajó la barra, ah, está loco, está loco, y está loco, y el derribo, y la primera, y le conecta, lo quiere, buscar, bajo torre, el daño verdadero, viene Leila, le mete la primera y ya tiene la segunda, viene el daño, y el daño, y el daño, y el daño, y la doble, y la doble, y la doble, y llega a San Silo, le mete el daño verdadero, lo termina deleteando. Se excedió, brother, se excedió, se abusó, o sea, se creyó por un momento que era Beatrix con el sniper. Lamentablemente, el ciclope de la vieja escuela no existe más, muchachos. Ese ciclope que era un robo de vida constante no existe. Uy, Leila, uy, Leila, para qué te traje, para qué te traje, Leila, para qué te traje, Leila, con el nombre y su documento en el nombre. De verdad, eh, Leila, uy, uy, pero que hacía Julián ahí, eh, que hacía Julián ahí, encima tira el fuego, y a dormir Julián, y a dormir Julián, y a dormir Julián, 23 kills con ciclope. 23, 24 kills con ciclope, GG, triple kill, y puede ser la doble maña, puede ser la doble maña, si llega o no llega, llegará o no llegará, llegará o no llegará, le mete daño, le mete daño, le mete daño, sale volando con la ruedita, ciclope, otra vez no. Bueno, se metió otra vez, eh, el mele está loco, Silián ahí en la base, como diciendo, dale, terminen, brother, terminen, que me quiere ir a dormir, GG. Ese es el meciano, y si, para el mejor ciclope del mundo, el parajao, del squad kill, un monstruo, un maldito monstruo, enfermo de la cabeza, mucho daño. Bien, el score, posiblemente, posiblemente, bueno, 14.8, iba a decir 15, GG, GG. No sé si mostrará el daño, pero igualmente, insano. Baguas, Muna, MMR. Así que bien, gente, este fue el video del día de chute, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, si es así, no olviden dejar su rico línea, venoso, venoso, like, también suscribirse al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales, especialmente, que te unas al servidor de Discord, donde ahí te arrobo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen, avisando exactamente al momento que subo video nuevo. Ahora sin más, me despido por hoy, nos vemos en la próxima, y como les digo siempre, manténganse en la fucking bitch, lo que prey, juega a tres, una partida a tres, a marcha, chau. ¡Suscríbete!